Buenas noches, nos encontramos de Arena Nueva Santa María Con la pareja que luchó esta noche Lo que es Místesis Junior, lo que es Draego Una lucha muy difícil Acompañado por lo que es Místesis Así es, como te menciono, la gente de Precimat Místesis, Draego, nos brindamos al 100% Para que la gente de aquí salga contenta Feliz, emocionada de esta gran lucha Y como te mencionaba hace ratito Si Místesis está dispuesto Y Draego, por qué no enfrentarnos Una lucha en modalidad, story style, aérea Aquí en Precimat La gente yo creo que sale contenta, Místesis conoce mi estilo Yo conozco el estilo de Místesis Y por qué no demostrarle de qué estamos hechos Bueno, él es de aquí de Puerto Vallarta Yo soy de nuestro clan, pero vivimos en partes diferentes Pero contentos de demostrarle a la gente De qué estamos hechos Creo que sí, se presta la oportunidad Ya te lo comentaba, yo creo que sería un buen encuentro Y al final de la noche los que saldrán ganando es la afición Que viene a esta arena Y qué mejor que viene revolucionando Se puede dar y sería un gusto Draego, tú lo comentas Enfrentar a Místesis, por qué no Poner en juego algo que tú tienes de valor Como es el campeonato de peso completo Así es, Místesis como te lo mencioné hace ratito Es una de las mejores cartas fuertes ahorita De la lucha libre actual Es un talento nato Es un talento que ha demostrado Por qué tiene este personaje Por qué tiene este nombre Por qué la empresa de AAA se fijó en él en un principio Con este gran personaje y este gran nombre Por qué, porque él venía haciendo las cosas bien desde que venía como Angelical Que nos tocó enfrentarlo a él y al hijo del vikingo en aquel tiempo ¿Te acuerdas, carnal? Nos orientamos a una lucha en parejas Estrella y oriental Draego contra Hijo del vikingo Y Angelical En ese momento Ahora, pasan los años Pasan los años y seguimos enfrentando Nos seguimos siendo parejas Hace poquito nos enfrentamos contra EQ Yo Líder Yo Líder y X-Fly Tiene una función también aquí Tiene una función también aquí en Jalisco Y muy contentos porque la gente se sigue Se sigue empapando de la lucha libre La moción de la lucha libre pasa de generación en generación Desde niños, como puedes ver La gente salió más que contesta El día de hoy emocionada Jueron a su casa, yo creo que Quitaron el estrés de toda la semana Con esta gran lucha La gente a través de la semana Vio lo que era la cartelera Tenían en el suspenso de quién era la estrella Que venía acompañando a Draego de AAA Se dan cuenta hoy que era místesis La gente abarrotó el lugar La gente se entregó 100% a místesis ¿Cómo te sientes del calor? El apoyo de la gente de aquí de Guadalajas Pues mira, es algo muy importante La afición de Guadalajara es muy reconocedora de lucha libre Pues imagínate, tienen al talento que es Draego Que viene empujando también fuerte Y quién sabe, el día de mañana puede estar en las oportunidades Las carteleras de AAA Yo creo que sería un gusto Es una persona que también viene trabajando muy bien Y si se diera ese mano a mano Pues yo estaría muy encantado, la verdad Y el apoyo de la gente que se vio La gente reconoce la lucha libre Vio la lucha libre No vieron que venimos nada más a hacernos mensos Vieron que vinimos a luchar Yo creo que al final de la noche es lo que se lleva Un buen sabor de boca de lucha libre Y yo creo que eso es lo importante Muchas gracias por el espacio que nos brindan los dos Dos grandes estrellas de aquí de Guadalajara Draego, místesis, místesis, Draego Un saludo para la gente Pero sigue a través de CL11 Cuídense mucho y que Dios los bendiga Y recuerden que si luchan por sus sueños Y místesis, you know ¡Suscríbete al canal!